La patadona arriba de Luis y Pedro bajándola para Piti, cuidado con este que tiene mucho del borde, Piti se marcha el primero, falta clara ahora de Fontanelo en la salida, el ex del Torrijos, se le marchó Piti y como siempre el 7 del Torrijos, ahí lo están viendo, eléctrico como pocos en la categoría de los más activos sin duda del equipo de Rubén Gala. Piti ahora en el centro del campo, se la pide por delante Borja Blas que va hacia el 21, un esférico, quiere ponerla, quiere tirar enseguida por arriba, pero cuidado con el robo, ahora el Torrijos, Piti le puede pegar Piti, campo luchándola ahora Rodri, se la queda collado de nuevo para Piti, buen control del 2-10 por Piti, llega Rodri, la ponen en cortito Rodri, Ramón sacando ese esférico, dividiéndolo, coge Piti pero rechace, puede ser peligroso, está bien ahora Murillo, Piti sacando el esférico y evitándose complicaciones, Piti ahora resbalándose, se queda con el esférico que tocó Yago a un axe, dice el colegiado que no ha pasado nada. Y será balón de nuevo para el Torrijos en este costado derecho, que maravilla ahora de Piti, zafándose de Oliva, la pone Piti al segundo, para ese balón, suelto Yago, no encontró el remate, Yago Piti de nuevo cae en el área y ahora si dice el colegiado que hubo penalti de Oliva sobre Piti. Será 11 metros, será penalti favorable a Torrijos, aquí ven la acción, Piti le recorta, y lo están viendo a Oliva y justo nos tapa, ahí se queda finalmente el esférico, piden fuera de juego de Pedro, dice el colegiado que no lo hay. Es Piti quien encuentra de nuevo en esta banda derecha, pondrá el balón en juego el Torrijos, Piti desbordando de nuevo una vez más a Oliva en esta banda derecha, Piti la pone sacando bien ahora. Y a pegarla, deja finalmente a Unax, y ahí está Luisi rápido para solventar el error, Pedro protegiendo, que bien Piti, vaya calidad, se marcha de uno, se marcha de dos, sigue Piti, toda la banda derecha para él, pero vaya potencia la de Oliva para recuperar terreno, para recuperar. Ahora se equivoca en la entrega y se la deja acollado sobre Piti en esta banda derecha, Piti ahora demasiado solo, tiene que encarar y marcharse, pero se va de todos Piti, quiere apurar línea de fondo, de nuevo le persigue Oliva, ahora dice el colegiado que hubo falta. Utilizan quizás los brazos ahí para desplazarle un poco a Oliva. Prácticamente un córner por los de Fran Sánchez, la pone al punto de penalti, busca que el balón suelto le puede caer a Altair que le pega, ¡ah bueno Altair! ¡Gol! ¡Gavilán salva a Pedraza otra vez sin extremis, salva a Pedraza sobre la línea cuando Gavilán... Sexto, un puntito del playoff que marca el Socuellamos, y el torrijo sería el farolillo rojo. Cuidado a esta acción ahora de los de Fran Sánchez, la primera si le vimos algún que otro detalle. Esta segunda no ha terminado de encontrar el equipo de Fran Sánchez al delantero. Buen recorte ahora, Angelito Pioci, cuidado con ese pie, aquí va muy arriba sobre Borja, y Piti de nuevo en la banda derecha.